A las dos de la mañana llegaron tres guiris, ¿no? Que se habían bebido, pues yo qué sé, estalcando la aceituna. Y claro, se habían intentado tirar algo a Dalquibí. Total, que después de hacerle lava de estómago, empezaron a gritar ¡Pir! ¡Pir! Y claro, yo no tengo ni idea de idioma. Entonces pensaba que estaban llamando a una tal Virginia, pero que no sabían decirlo. Y no. Entonces, mira, yo estoy reflexionando, ¿no? Y yo creo que lo mejor es que me apunta a inglés. Porque el inglés del colegio lo tengo súper oxidado. Y claro, los idiomas son muy importantes. ¿No? Dolores, ¿tú qué piensas? Dolores, ¿qué? ¿Qué piensas? Que sí, 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 claro. ¿Verdad? Ay, es que eso es lo que más me gusta de ti. Que siempre sabes qué tienes que decir. Bueno, me voy, ¿vale? ¡Uy! 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 ¡Uy!